hola muy buenas a todos bienvenidos gente del canal hoy os traemos aquí en un nuevo vídeo más soy jose mi conflu colecciones vale y hoy os traemos aquí en el reto de penaltis de la muerte estoy con el de antes que he hecho el directo vale aquí os voy a decir repetir los ingredientes canela colorante zumo de frutas y leche por cada fallo que hagamos uno de los dos se tiene que tomar un sorbito vale cada uno o sea que ya podéis dejar un mega light vale vamos a empezar ya que a ver quién empieza a tirando los penaltis de la ley el cuadrado tiro yo primero vamos 1-0 un sorbito primer sorbito muestra ley muestra en la cara ahí lo tenemos está tu momento vamos a darle un sorbito pero un sorbito pequeño no te pasa si 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 yo también lo haré a lo rápido un sorbito pequeño vale no me lo tiré madre mía lo has tragado joder que asco vale ya aquí vemos que ha fallado el penalti y harás el turno mío de tirar a dónde ha ido tan fuerte si yo le he puesto aquí tiro yo ahora el segundo penalti si fallo me toca tomar un trago que cabrón eh no gol te toca te toca tirar a lo peor que tienes que dar eh pero tío otro trago es que lo dejas muy presionado macho tienes que dar un poquito otro traguito tiene que dar el pone hostia puta joder ya ya esto ya me toca tirar me toca tirar me toca tirar me he pasado creo si me toca me toca sorbito tío espera no va a estar tío me toca sorbito loco aquí lo vemos que asco tío me toca tirar a él mierda gol me cago en 10 gol vale 2-1 voy ganando y que por favor márcala por tu otra vez otro sorbito otro sorbito no me lo puedo creer otro tío tranquilo tranquilo esto esta asqueroso tío esto esta asqueroso tío macho otro sorbito otro sorbito ya podéis dejar chavales un mega like por esto por favor porque estamos sufriendo que no veas esto es un puto joder esto es un vídeo no alto para cardíacos aquí vamos con el último penalti decisivo si marco nos tenemos que tomar los dos hola otro sorbito me cago en la madre que me parió o sea perdón el maestro no es mi padre me cago en todo no puedo tío esto es la puta mierda otra vez otra vez y me marca 2-2 si marco y falla vamos se va por favor se va si se va si marca se va si falla si falla se tiene que tomar el último sorbito parada ahhh vámonos sorbito 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 primero se toma el ahora un trago más grande un trago más grande ay 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 como un par de chavales 20 likes 25 likes chavales por este vídeo de penalti y ahora voy yo vale para no dejarle así al pobre tío que ha perdido vale ahora voy yo aquí lo vemos ya tenéis que dejarme a like eh que me lo pide por favor chavales fíjate como voy este puto reto ya no lo hago más tío y el de mierda esta bueno chavales esto es el vídeo de hoy para despedirte espero que os haya gustado 25 likes o los que os de la gana si os gusta este vídeo si queréis más vídeos como este me lo ponéis en los comentarios chavales así que nada darle like suscribirse comentar algunas palabras lo mismo like y chavales muchas gracias por ver este vídeo y un saludo y hasta la próxima hasta luego chavales 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 chavales